Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y como habéis visto estamos en lo más avanzado hasta ahora de este jueguecito del Villan 2 Souls y estamos en un submarino en el cual llegamos de una forma bastante épica si no habéis visto el episodio anterior deberíais de verlo, ¿por qué me estoy yendo para abajo? ojo 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 vale o sea por naturaleza del bicho este se cae, se cae, la del submarino vale tengo que mirar hacia arriba me imagino vamos a seguir por aquí que hay luces y supuestamente vamos a ir a ver el condensador este revolucionario aunque tuvimos una visión en el episodio anterior en la cual nos pillaban pero bueno yo estoy aquí con Zoe y con Ryan el tío este que eeeh se le faltaba que se lease el submarino venga hombre uh uh ha chocado ha chocado no pasa nada no pasa nada un pez, un pez, un pez un pez no sé si estoy girando o sea lo que es la visibilidad es fatal aquí o sea no sé por qué ha puesto esta cámara de detrás de los hombros me ha salido una olla eso si los personajes se van moviendo eh a ver ahhh aquí hay una especie de radar arriba a la izquierda que lo tenemos ahí y en lo cual me imagino que empezarán a salir cosas pero en el radar hay cositas como mira hay un tubo a la derecha pone ahhh que esto es el mapita donde me va poniendo la estructura de la cueva o sea que hay un tubo ¿lo veis no? no hay que ver algo aquí las veo las veo, las veo madre mía que chungo es esto ¿no? es como un dragón ahí abajo espero que no fuera una pregunta vale ostras bueno pues allá vamos un dragón estos son japoneses o chinos o alguno de estos seguro a ver, a ver, a ver y como de ahí pasas, osea tienes que abrir la escotilla esa o tienes que engancharlo perfectamente para que te cojan y puedas salir del tubo me imagino ¿no? ah vale, te enganchan ahí arriba y sales en la base si pues según me abran ahora va a ser esto una mofa ¿no? estoy impresionado pocos habrían resistido tanto tiempo esta es la continuación de la visión quizás seas más susceptible al dolor de tu camarada son preguntas simples quiero saber tu nombre para quién trabajas y cómo has sabido de la existencia de esta base claro que también tendrás que explicarme qué pasó cuando cruzaste el campo de contención no digas nada ¿me oyes? voy a hacerte las mismas preguntas pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿cómo voy a confesar? ¿cómo te llamas? no puedo confesar, que no, que le maten, anda, que le den ya ves desgraciado este hombre que lo maten no hay otra opción, me da igual no voy a pulsar, no voy a pulsar nada osea solo puedo confesar, enserio no, que no, que lo mates, que me da igual, que lo mates, que lo mates osea sigues sin hablar sigues sin hablar que tengo que hacer para que hables mátalo mátalo, mátalo, me da igual mátalo 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 le ha cortado un ojo le ha quitado un ojo a ver, a ver, porque me está saliendo estoas y xd este, si no jugás estoas antes responde te lo ruego odio ver sufrir a la gente por nada No voy a confesar, no voy a confesar, se van ¿Y ese pringao? A ver, hay cosas que no cuadran ¿Este tío por qué habla perfectamente en español o en inglés? Le han doblado mal Vale ¿Y ahí en donde le he dicho está? O sea, ¿y por qué me sale esta cinemática? O sea, no entiendo por qué me sale esta parte Si ni siquiera es entrado al generador O sea, es absurdo, al condensador Es como, claro, primero déjame salir de aquí Y después ya que ocurra todo lo que tenga que ocurrir Tiene una cosa un poco rara este juego, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora luego te van a cortar un ojo, chaval Encontramos el condensador, lo destruimos y ya ¿Tienes algún plan más concreto? No Pero se me ocurrirá algo Vale Salir Ajá Soy de aquí, soy de aquí Vale, Aiden Dime que puedes hacer algo Aiden No puedes hacer nada Oh, sí, sí, sí Aquí podía hacer algo Puedo controlar a ese tío Pero si ese es el general Si ese es el general Oye, ¿por qué no le hicieron? Ha funcionado Busquemos el condensador Antes de que se den cuenta Vale, pero yo hacia dónde tengo que ir Si tengo ese tío Ah, que queremos que nos abra la puerta Podría ir un poco más cerquita Tampoco me iba a pasar nada Voy a esperarme a que llego yo Ah, no, ya no hace una tica, vale Entramos puntitos Mira ahí, hombre Ese cable gigante Eh, que le doy El condensador está cerca El condensador está cerca ¿Y esto qué es? Ah, el tirán no puede pasar Son capas de fuerza Se ha quedado Aiden fuera Ostras Julián Se ha quedado Aiden aquí Y no puedo pasar evidentemente Así que mi objetivo es buscar Una manera ¿En serio? O sea, era tan difícil O sea, es tan sencillo como esto Nada más He quedado un puntito para No, pues lo matamos De repente Si hay que matar a alguien Se le mata a este hombre No pasa nada No sabemos ni por qué Ni cuál es nuestro objetivo Pero si había que hacer algo Se mata a este hombre ¿Estaba construyendo un AK-47? ¿Sí, no? Un K-Niko Nada, o sea El pobre chaval Que solamente había esto en la habitación Llego yo y me lo cargo Vale, entonces Aquí surgen varias cosas Si tanto se odiaban al principio ¿Por qué no han cogido al fantasma En un campo de fuerza como este? Y la habían... La habían separado de Jody Y ya está O sea, tan simple como esto, ¿no? El fantasma por su lado Que me imagino que sería lo que quería O lo pueden encerrar Y a la pobre chavala Pues la podrían haber dejado en paz Vale Ah, si me tocan mal Vale, pero no puedo hacer tampoco gran cosa ¿Puedo volver a entrar o no? Ayzen, ayúdame ¿Pero si ya he entrado ahí? Entra, entra ¿En serio, tío? ¿En serio quieres que...? Ah, vale, 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 vale Tengo que coger el AK-47 esta Que no sé por qué tiene un AK-47 de los chinos Que no tiene ningún sentido Pero... O sea, mira que podrían tener armas Pero un AK-47 que es de los rusos Es más Cualquier tendría un AK-47 menos un chino O un japonés O lo que sea Vamos O coreano, no sé Yo es que no distingo Vamos Que buena Que buena Que buena Ahí Eso está muy bien Uf, digo Esto se me ha quedado pillado el juego Vale, vale, vale No he tocado nada No sé por qué se ha puesto a la... Ah, qué bien Ahí te me has puesto Empresa Empresa Encuéntrame ¿Qué pasa? ¿Quién está disparando? Ah, que hemos quitado la barrera Lo siento Madre mía He quitado la barrera Entonces están todas las... Curar, ¿no? Curar, no sé Dónde tengo que poner esto Ah, vale Ahí abajo Madre mía Qué intenso Eso O sea, como narices Hemos pasado de... Ah, vale Tengo que curarla Ahora aquí En el pecho Ahí Estamos, estamos, estamos A ver, a ver Que soy un fantasma Que no soy aquí Superman, ¿sabes? Sácame de aquí, dice Otra vez Tomar por saco Por donde yo me sé El camino, ¿eh? Que si no es por aquí Ah, que no Que le den a Ryan Que no, que no Ah, vale, vale O sea, que Me imagino Que lo que acabamos de hacer O sea, las visiones Que yo he teniendo Es lo que estaba pasando Mientras que yo he sido fantasma ¿Dónde está ahí? Oh, Dios, hombre En serio No podemos dejarle ahí Creo que se ha quedado Se ha quedado tonto, creo, ¿eh? No, me da igual ¿Estás bien? Tuerto, ala Toma por saco Le pasa poco, ¿eh? ¿Me vas a andar? Sí, estoy bien Vuelve a su marino Y espera en él Se me ha vuelto en 15 minutos Vete sin mí ¿Estás loca? Yo dije, ya está Hemos destruido la base Vámonos ahora que podemos Creo que he destruido la base Si no la cerramos No dejará de vomitar entidades No, es muy tarde Tenemos que irnos Es el único mozo Y lo sabes Si hay entidades ¿Por qué no matan a este tío? O sea, ¿este tío por qué? O sea, ¿por qué? Vale, toma por saco Los explosivos Los necesito Están en la sala de interrogatorios Y es A ver, aquí Esto no es interrogatorio Vale, vale Vale, vale Ya ves Voy, voy Tranquila, Jody O sea, es bestial Cómo pasa todo De un episodio a otro, ¿eh? En plan de De estar ahí bajo la lluvia De modo sigilo A estar aquí metido En una base militar Con gente de O sea, asiáticos O lo que sea Y Y Aquí con heridas Por todas partes ¿Sabes? No sé Ya, ¿eh? Creo que no voy a dejar salir por ahí ¿Por qué no? Es por aquí Vale, vale Yo sé que iría La estela de esto Lo que no entiendo Es por qué no me atacan a mí Bueno, pues nada Mientras no se levanten Muertos vivientes Y demás En serio Oh, en serio Un traje de buzo O sea Hay que pasar dos Fases de Madre mía Hay que pasar dos Piscinas O sea Esto es como una Un camino Entre las dos bases No me meto yo ahí Bajo el agua Con esto Madre mía Es que parece De Predator Aquí Vale, ¿y dónde llevas La bomba de oxígeno? Vale, allá atrás Es de Space también, ¿eh? El bicho aquí ¿Y ahí el fantasma va adentro? ¿Cómo? ¿Y si no le gusta nadar En el fantasma? ¿Qué? Que le den, ¿no? O bajo ¡Uh! ¡Qué epicidad! De todo, además Ahí estamos Ahora, bajo el agua ¿Os imagináis que las entidades Yo qué sé No pueden ir bajo el agua O alguna contería de estas? Ojo, que voy a caminar Tiene que haber una luz En este trasto Ah Tranquilo, Aiden O sea, todo lleno de entidades Y dice que tranquilo, ¿sabes? Tom, tom, tom Como os decía Teniendo en cuenta Que esta es la parte más avanzada La que habíamos jugado En todo el juego Es justamente lo anterior Al prólogo Que es lo que se había Al principio Cuando decía La chica Cuando decía Jodie Para realmente comentaros Esta historia Tengo que empezar Desde el principio O alguna cosa así Creo que decía Pues justamente Digamos que todos estos episodios Hasta el episodio Que llevamos ahora Ha sido una especie De recopilación Espero no volver Ahora para atrás Otra vez Porque sería una decepción Totalmente Volver otra vez De niña Porque lo único que quiero Es estar en el futuro Es decir Saber que las decisiones Que tomo Son decisiones Que van a ser relevantes No por ejemplo Besas a uno Y sabes luego Que va a dar igual Porque luego tienes Una misión Que has hecho en el futuro En la que pasaba X cosa Vamos Lo que quiero es tirar Para adelante Y no volver otra vez A ser pequeña Esto me mola más Aquí Rollo Dead Space No puedo ir más rápido Si os lo estáis preguntando Pero está súper logrado O sea La consola ahora mismo Está que va a explotar Como una palomita En serio El humo Todo el tema del agua Cómo se mueve el muñeco Todo Uno Ah ¿En serio está bajo el agua? O sea Esto que tengo Que estoy haciendo ahora mismo Esto es el condensador Ya A ver Esto es el condensador O sea Está bajo el agua Ostras Bueno Lo único que he sacado en claro Es que habían hecho Escudos de fuerza ¿No? Pero de todas formas No me mola un pelo Lo que está planeando Neiza Ni esta gente Porque No sé Suele trabajar con la CIA Ya habéis visto Lo que me hicieron ¿No? En el episodio Hace dos episodios Cuando tuve la misión Esta de la CIA En Afganistán O de narices fuera Pobre Salim Pobre Salim Tres minutos Tres minutos Vale 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 Dicen que siga el camino Veo si son tres minutos exactamente Vale A ver Ah Y una cinemática Cinemática Vale Vale Sucre Hola 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 ¿Habéis visto eso? Una super entidad Ah Que me estoy moviendo yo Encima Ah vale No queda la X Corre Para que no me coja El pinzo Que es bastante raro ¿Pero ese bicho? Vale Música épica Música épica Sigue corriendo Jody Vamos Vale 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 Ah Que tengo que subir yo O no Tengo que subir yo Ahora no Vale Ostras 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 Ya sé esto Porque va a afectar Pero ya Hola Hola Dios La ha matado O sea Eso Mata cualquiera O sea Destruido Por tu culpa Zorra americana Me va esto Un poco Que va a explotar O sea Es que en el momento Que haya huevos lejos Oye oye A ver Si nada con eso Ah 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 Aiden Tío Aiden Aiden Dios O sea Que se te ha metido ahí Para dentro O sea O sea Ah Toma un poco Saco Ah Muy bien Me cago en Oye El fantasma Me cago en todo ¿De dónde está mi fantasma? Está para la tontería Pero ahora no está No O sea El fantasma Dios mío Por favor Que se lo coma Que se lo coma ya Tengo que seguir El movimiento De la chica No tengo que seguir El movimiento De la cadena Ni nada de eso Yo sé que Tenía que meterlo Hace como 20 episodios Pero Te la estás jugando Te la estás jugando Te la estás jugando Te la estás jugando ¿Eh? Eso por qué me ha dado en la cara ¿Por qué me ha dado en la cara? Eh ¿Por qué dice? Hola 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 Madre mía Chaval Por cierto Han pasado ya 3 minutos Esto debería explotar Dios mío Eso que es Tío Vale Deja de aquí para Vamos a ver Que le eches Madre mía Como lo esquivo ¿Eh? Que maravilla Porra por el lado Corre Me cago en ese Eh Eh Pisa de la cabeza Fuera 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 Madre mía Que gracia Hay en este episodio En serio Vámonos Vámonos Detrás Detrás Por aquí Vale Vale Abajo Que bien Que bien Vale A ver si me dio el agua Me lleva la corriente Hasta O sea Este punto En izquierda A derecha Por aquí En izquierda Hay un agua Que no es normal Ah no Que es una costoneta Vale Perdón Parecía una Una corriente Ahí de agua Vale Pues que bien A ese vídeo Ahí de ahí Que Por la derecha ¿Era no? No Por más Era por aquí Corre 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 Porque O sea No sé De donde la nariz Ha salido un bicho Como este O sea ¿Habéis visto eso? O sea Era como Un hierro a dos Gigante No Sabía A Jones ¿No? Eh Que se cae Que se cae Que se cae ¿Se imagináis que lo hago mal Y me quedo sin pierna? Joder Ryan ¿Dónde coño estás? Mira Como se agarra Ryan aquí Ha salido De forma épica Ya veréis Ahí está Ahí está No creerías Que iba a abandonarte ¿No? Venga Ahora se las ha de él ¿Sabes? No que no No sonríes En plan ahí No, no, no Bueno Han pasado exactamente Unos cinco minutos Yo no quiero decir nada Pero Unos tres minutos Ahí ¿Había una especie Como de Persona ahí Gigante ¿No? Claro, claro Sí, sí Tocalo Que están en rojo Tócalos Están todos en agua Nos hundimos Estapalada Con un chicle Lo MacGyver La presión No, a mí no A mí no Ah, muy bien Corre Yo no abriría Eso ni de broma O sea, ni de broma O sea L1, R1, L1, R1 Vamos Ryan ha muerto Ryan no sale Ryan ha muerto Qué pena Qué penita Sí, sí, sí Es verdad Encima estaba el agua Mega congelada O sea, es imposible Que una persona Se reviva esto O sea, no O sea, sí Es imposible Es que es imposible Si antes les costaba Con un traje Especial Imaginaos ahora Que voy mojada Mojada en un agua En la cual Sí, ah, bueno Claro Y este sí Este es un máquina Es que este es un máquina Encima estaba con camasitas De tirantes Pero corre Pero corre Muévete Muévete Un barco o algo O que venga un equipo A rescatarme Claro, sí, sí Habla súper bajo, ¿no? ¿Sigues enfadada conmigo? Hombre Sí ¿Por qué no se pone Esa música de fondo Que no Que no me hagas El timbre culpable Que no Que no Que no lo diga Mentira Mentira Sarcástica Ironía Comprensiva No, no, no A ver Comprensiva O sea Se ha marcado solo Me llegaría el alma Quería Que los vieras Por si morimos aquí Ahora me abrazará ¿Sabes? En plan hipotermia ¿Tiene el ojo izquierdo? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué qué? ¿También me quieres? No, no O sea Esa es la opción No, tía No O sea, no Fuera Que no me la líes Si me dejan decir algo No es de juego A este tío Le odias muerto O sea Me la lío Me la ha liado Como veinte veces ya Fuera 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 Pobre Salim, eh El pobre niño ¿Sabes? Que voy y le mata al padre Así porque Así por culpa De este hombre Venga, hombre Salim era 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 un máquina Salim Salim Si no Y aparece aquí En plan El último superviviente Justamente el equipo de rescate Claro que sí Son malos estos Nos volverán a coger O llamo a Aiden Porque Aiden No, no me lo puedo creer Tormentos Tormentos ¿Eso dónde está ahí? Ojo por ojo Ojo por ojo Tormentos ¿En serio? Casi demasiado fácil ¿Por qué narices? Tengo que volver otra vez Al pasado Que no quiero volver al pasado Buenas noches Princesa Si está bien Nathan ¿Cuándo volveré a verle? ¿Se le ha muerto? Ah, aquí es cuando Se le murieron A Nathan No lo sé Cielo La familia Hace tres días Que no sale De su despacho Ah, o no Entonces no ¿O sí? Quería a su mujer Y a su hija Ah, sí Más que a nada En el mundo Pero podemos volver A intentarlo mañana ¿Vale? Venga Descansa un poco Otra vez hacia un lado O sea, no entiendo ¿Por qué tengo que venir A esta parte de la historia Cuando lo que me cuenten No va a ser tan relevante Como lo que estaba haciendo antes Oye, ¿por qué se me aparece Su hija, tío? O su madre ¿Por qué se me aparecen muertos, tío? ¿Eso que es como En el sexto sentido? Si quieren Podemos hablar Pero no me mola un pelo Que me salgan muertos ¿Sabes? Cuando estoy jugando Un juego en plan Bonito Que no me salgan muertos, tío No me toquen las narices Y la niña ¿Por qué va? ¿Por qué va? Que no es tu amiga Claro que sí Sígueme ¿Qué hacemos? Ah, pues hoy vamos a fiarnos De un muerto Que no habla, además Solo me lleva Hasta pasillos oscuros En un hospital, ¿sabes? Venga, por Dios Ahí vendría algo, tío No es alcanzable Tendría que dejarme hacer algo O sea, es mucho miedo Nunca me va a dejar ponerme al alcance del fantasma Me imagino Pero me va a esperar aquí en la esquina Yo voy a tomar la curva con un poco de tal Vale Yo capaz de esperarme en la esquina Y pegar un bote yo Que vamos Salga aquí Se me carga la silla Ah, ven Sí, no, ven Ven, ven Somos colegas Mentira A ver ¿Por qué la habitación 122? ¿Os dice algo la habitación 122? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No quiero darme una vuelta ¿Qué leches? Tengo mucho miedo ahora mismo O sea Mira que estoy jugando esto A las diez y media de la mañana O sea, no os preocupéis ¿Y esto? Tiene una barbita ahí De tres días ¿Qué estás haciendo aquí? Es tarde Vuelve a la cama Vamos a abrazarle ¿Le hacemos ver a su hija? A ver No Lo que me habías dicho Entonces era mentira Vale No llores más, papi ¿Qué has dicho? Fue tan rápido Mamá no pudo hacer nada Pero no dolió Basta, Judy No dolió nada ¿Me oyes para ahora mismo? Estamos aquí, Nathan Esto que chungo, tío ¿En serio? Estamos a tu lado Helen Laura Te queremos, cariño Siempre te queremos Siempre estaremos a tu lado Llámalos otra vez Ah no, ya no están ¿Sabes? No me abandonéis La has hecho tanto de menos Vaya La DPA Vale, pero no entiendo por qué esto Me lo han puesto en el juego Es que no lo entiendo Por favor, mandame al futuro Ahora Ahí, ahí está Sol negro Ahí estamos En el futuro ¿Ves? Eso sí que Eso ya empieza a molar más O sea, no creo que cuando Llega la próloga Se acabe el juego Pero bueno Los contensadores activos de Kazirstan Han sido destruidos Y la brecha es ahora inaccesible Somos la única nación Con acceso al inframundo Yujú Esta situación Plantea nuevas perspectivas Estratégicas y militares Iniciaremos nuevos programas Para investigar posibles recursos energéticos Y desarrollar aplicaciones militares Ya hemos averiguado el modo de vincular entidades a soldados humanos Y eso es solo el principio Esto es más importante que la carrera espacial o el desarrollo de armamento nuclear Hemos descubierto un mundo nuevo Y vamos a conquistarlo Este es el comienzo de una nueva era para nuestra nación Y se pira, ¿sabes? En medio de un tío que tiene más medallas ahí Que no le caben ni en el traje Ay Hombre, el pirata agarrapata Yo creo que hubiese pasado lo que hubiese pasado Lo hubiesen clavado en el ojo Porque dudo mucho que la gente del juego Se vaya a currar Un nuevo modelo en cada tramo O sea, es decir Que hagas una cosa u otra Van a hacer un modelo nuevo ¿Te han dado caña los del Pentágono? De hecho Cinismo, indiferencia Vamos a preguntarle por esto Manipulados ¿Qué harás ahora? No lo sé No lo sé Necesito tiempo para reflexionar Y decidir qué es lo que quiero ¿Tú qué vas a hacer? La CIA me lo ha organizado todo Un ascenso, cochazo, partidas de golf Aún no les he dado una respuesta Pero lo pensaré Mira Jody Sé que lo nuestro ha sido complicado Y que no siempre he hecho lo que debía Pero podríamos intentarlo otra vez Ya sabes, empezar una relación Después de todo lo que hemos pasado Tal vez funcione Pero no le da vergüenza Aiden aceptar Ah, puedo hacer O sea Me da la sensación de que siempre Me lo voy a pensar Ahora sí que lo que haga aquí Sí que va a ser mucho más trascendental Lo entiendo Pero hagas lo que hagas Siempre me tendrás a tu lado Oh, estás aquí Nathan te está buscando Ven, te llevaré a su despacho Nos vemos, Ryan Oh, ¿sabes qué? Tengo en mi despacho un escocés que quita el hipo ¿Te vienes después? No No creo que... Venga No me hagas beber solo Sería un desperdicio Mira, luego te busco y hablamos, ¿vale? Juh Ven, Jody Ué, me voy Vamos Al sensor Pues sí, me da la sensación de que Lo que digo ahora sí que es más relevante Que lo que decía antes Ya que es lo más lejos que estaba el futuro Exacto, ¿ves? Es muy duro Sí, estoy convencido Siempre han decidido otros por mí Y es hora de que tome las riendas Haz lo que te dicte el corazón Así sabrás que has acertado Eso es verdad, ¿eh? Eso es muy importante lo que ha dicho Si el corazón te dice que hagas una cosa, lo haces Y si no, me piro Adiós No, qué broma, voy contigo Este tío es un máquina coal Mira, mira este, mira este, ¿por dónde vas? ¿Me ha atravesado? Me siento aquí ahora, ¿no? Que no quiero ir con No quiero ir con Nathan Que tiene un despacho ahí que parece Me interesa en mi casa ¿Esto qué es? O sea, ¿no es la cosa? En plan, estar aquí a la de un condensador ¿Por qué no me enfoca el condensador? Ahora Es como que respira el condensador, ¿no? Es el condensador más potente del mundo Dejamos que el inframundo se expanda a su alrededor Así es más fácil estudiarlo ¿Ha entrado alguien ahí? Nadie puede sobrevivir en él Dentro están nuestras peores pesadillas Venga, vamos Quiero entrar Quiero entrar, me la juego Quiero entrar ahí Quiero entrar Bueno, hemos llegado Te recogeré en cuanto estés Vale O sea, no entiendo por qué A ver Diga lo que diga Nathan Ten cuidado Está es brillo de poder Nathan Me va a hacer entrar ahí dentro Dentro del sol O debe estar muy chungo O algo así O sea, para que su mejor amigo Y ayudante Te diga que tengas cuidado Yo creo que va a tener Algún síntoma en plan De que está loco O que está Se ha subido el tema este de la CIA O tener una pantalla gigante En el despacho Sí, ¿no? ¿No te crees que viene a A recibirme? No Me espera aquí en su super despacho Cumplí mi parte del trato Ahora es el turno de la CIA ¿Para qué pone música triste? En cuanto a la CIA ¿Eso qué es? Para ellos ya no existes ¿No hay opción de coger o no coger? Vengo ¡Eh! Que no Lo cojo Y esta batalla Venga, sí, vamos a cogerlo Oh ¿Y ahora me voy a llamar? ¿Cómo me voy a llamar? Soy Ahora eres Elizabeth North Elizabeth North Elizabeth North Elizabeth North Me mola el nombre, ¿eh? Elizabeth North ¿Un cheque de cuánto? 500.000 dólares Madre mía, como en el GTA Por los servicios prestados Con eso podrás volver a empezar Hombre, y acabar Eh, ¿puedo aceptar el dinero o qué estoy aceptando? Aceptar, 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 aceptar Rechazar, dice, ¿sabes? Rechazar, dice O sea, no sé si estaba Aquí tengo que explicarlo No sé si estaba aceptando el irme O estaba aceptando el cheque Verás Que si puede hablar con sus hijas Me lo va a pedir Me va a pedir hablar con sus hijas Por eso me han puesto la anterior Perdí a mi mujer y a mi hija en aquel accidente Hace 15 años Yo también me quise morir Lloraba mucho Me golpeaba Contra la pared Tratando de comprender Por qué, por qué Por qué ellas Quiere traerlas del inframundo Saber que nunca podría volver a abrazarlas Era como una herida Que nunca cerraría Las quiere traer Pero apareciste tú Eh, chaval Que ya no soy tu hija, eh Que seguían todo el tiempo A mi lado Aunque no las viera El gobierno me dio todo lo que necesitaba Para estudiar el inframundo A ellos les interesaban las aplicaciones militares Yo solo quería volver a ver a mi familia Me ha costado años Pero por fin he logrado hacer esto Verás Hola, vida mía Eh, no sé Os echo de menos Vengo a verlas todos los días Pronto estaremos juntos Estoy trabajando en un condensador modificado Con el que poder comunicarnos con las almas del inframundo Hablar con los muertos ¿Te lo imaginas? Echieres de mí Quiero que me ayudes a hablar con ellas Quiero oír sus voces Quiero contarles lo que hago Hasta que termine mi investigación Eres la única que puede hacerlo A ver, a ver, voy a darle al start un momento A ver, a ver Hay varias opciones La primera es que este tío se podía morir y se podía reunir con ellas Pero a lo mejor no le mola morirse La segunda Es que yo creo que voy a ayudarle Ha sido buena gente conmigo Aunque haya sido un egoísta Pero creo que voy a aceptar Me dicen que razone, ¿no? Aceptar, sí Aceptar, aceptar Encima es la opción que salía predeterminado O sea que Me ponen la música así para que le voy a aceptar, ¿eh? Tengo que enchufarle todo a mi cráneo, ¿no? Odio esto O sea, es para coger a los de Quantic Dream Y decirles, oye tío No pides haber hecho algo para inútiles como yo Me cago en la modificación y todo esto Me cagamos Oye tío, voy a poner la rosa de este lado Oye, ¿por qué no? No, es que no me deja moverlo más a la derecha Es lo gracioso de esto En serio, ¿eh? Me va a dar algo con esto No es directamente en tu cabeza, ¿sí? No Oh, ostras Digo, he perdido el tiempo, ¿sabes? Y ya no sé, ya no puede Vamos Por favor, menos mal A ver ¿Y bien? Ahora le mando a tomar por saco, ya verás Te he echado mucho de menos Déjanos ir, Nathan ¿Cómo? ¡Nos haces daño! ¡Debes dejarnos ir! ¡Déjanos morir! No Mientes Kellen no ha dicho eso, has sido tú Las retienes aquí Están atrapadas entre los dos mundos ¡Eso no es verdad! ¡Mientes! ¡Sé que quieren volver a estar conmigo! ¡Sé que quieren estar conmigo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Razonable Madre mía ¿Y qué hará? Yo creo que lo voy a seguir intentando, creo yo O va a hacer alguna locura o algo raro Que intensidad, ¿eh? Todo lo que he hecho en el episodio de hoy Bueno, chicos Pues voy a dejarlo aquí Porque hemos salido de una base militar Hemos visto el sol negro Hemos mandado a tomar por saco a Ryan, el pirata Y hemos visto que Nathan está loco Y ese es el sol negro Al cual me da la impresión De que voy a tener que entrar como al final del juego Y tampoco sé hasta qué punto estoy al final del juego Lo mismo Ahora mismo es otra etapa totalmente diferente Aunque No sé No tengo ni idea, la verdad Así que chicos Con esto me voy a despedir Muchísimas gracias a todos Por haber permanecido aquí Junto a mí En este episodio Un día más Y nada Agradezco que os haya gustado la serie Agradezco todos los votos Los comentarios y demás Y nada Con esto me despido Un saludo a todos Y adiós Voltecita por aquí Y venga Hasta luego